Bien, nos vamos a ir en vivo hacia Vietnam, donde se está llevando a cabo la reunión de APEC, donde participa el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien en breve va a tener una reunión bilateral con el primer ministro de Japón, Chinso Abe. Una de las cinco reuniones que forma parte de la agenda de actividades por esta cumbre APEC que va a tener el presidente de la República. El intercambio comercial de Perú con Japón, por ejemplo, acumuló los 2.299 millones de dólares en el 2016, reduciéndose en los últimos cinco años en 8% anual. Esta tendencia se revirtió desde el 2016. Durante el primer semestre de 2017, el comercio creció 36,2%. El presidente de la República ha explicado las posibilidades, grandes posibilidades de mejorar nuestras relaciones comerciales. Y ahí vemos precisamente a Pedro Pablo Kuczynski. Así es, además todos sabemos el intenso nexo que tenemos con Japón, con una comunidad muy equilibrada. Está acompañado, disculpe, por el canciller de la República y con el ministro de la Producción. Sí, se estaba hablando del intenso vínculo que hay entre el Perú y Japón. Y va a formar parte también del intercambio comercial que existe entre ambos países. Shinzo Abe le da la mano. Volvemos al presidente Pedro Pablo Kuczynski en la reunión donde van a participar diversos integrantes de ambos gobiernos. Las exportaciones peruanas a Japón se concentran en envíos de cobre, que se concentra el 60% del total, zinc 7% y plomo 7%. Además, Japón ha importado casi 608 mil millones de dólares. Japón importa combustibles, minerales, máquinas y aparatos eléctricos, productos farmacéuticos, entre otros. Y el intercambio comercial con Perú ha acumulado 2.299 millones en el año 2016, reduciéndose en los últimos cinco años en 8% a no. Las perspectivas del 2018 se ven bastante buenas y parte de ellas son las posibilidades de mejorar nuestro comercio exterior. Y Japón es realmente una gran vitrina para el Perú. En el primer semestre del intercambio comercial entre Perú y Japón ha crecido 36,2% según informaciones dadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y los envíos mineros concentraron el 78% de los envíos totales, seguido de las agroexportaciones, en un 4%. El ministro de Comercio precisamente se encuentra en la mesa de conversaciones entre Perú y Japón. Son imágenes en vivo. Esto es lo que está sucediendo en Vietnam, lugar donde se reúne la cita anual de APEC. Son una de las tareas que se reúne la cita anual y de la comunidad internacional, incluyendo el problema de Corea del Norte. Muchas gracias. Es realmente un placer estar nuevamente con el primer ministro AVE. Y lo felicito por su excelente reelección. Y también lo felicito por su liderazgo en el tema del TPP, el cual parece que ya se ha llegado a un acuerdo. Para nosotros es muy importante mantener el dinamismo del comercio internacional y luchar contra las voces del profesionismo exagerado. Gracias. 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 Buen, 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 buen. Bien, estábamos viendo esa reunión que es muy importante y el Perú tiene un tratado de libre comercio con Japón. En total tiene 21 tratados y según las últimas informaciones ya también tendremos próximamente uno con Australia, una parte de estas reuniones de la PEC. Hacemos la pausa y al volver...